Los carros dejarán este 5 de junio el espacio libre para que transeúntes se muevan a pie, en patineta o bicicleta por el campus y los recintos. Por séptimo año consecutivo, la UCR celebrará el Día Sin Humo, en el marco del Día Mundial del Ambiente. Se enmarca dentro de un plan general de hacer un poco más humano el campus, hacerlo más peatonal, es decir, reconocer la diversidad de usos del espacio. Tenemos personas que caminan, personas que se desplazan en bicicleta, personas que se desplazan en silla de ruedas, en patineta, personas que se desplazan en automóvil, que son una minoría. Reconocer esa diversidad de usos del espacio es lo que hace el Día Sin Humo. A esta celebración se une el compromiso social por disminuir la contaminación a través del ecocampus, una iniciativa que convierte a la UCR en un lugar amigable con el ambiente, con más peatones y menos caros. Las estaciones de ejercicio y los parqueos para bicicletas son algunas de las medidas que se han desarrollado como parte del proyecto. Me parece genial aquí la universidad porque eso nos permite a todos los estudiantes, profesores y todas las personas que habitualmente vienen a hacer actividades aquí a la universidad a poder explorar otros medios de transporte, como por ejemplo las bicicletas, las patinetas, los patines. Bueno, me parece que es una actividad muy interesante y es muy buena para el medio ambiente, pero no me parece que sea solo un día, debería hacerse por lo menos una vez al mes o una vez cada 15 días porque así empezamos como con la costumbre y poder quitarle al tico la dependencia del carro. Sí, me parece bien, me parece como que se puede ver como un sacrificio o se puede ver como simplemente algo que todos queremos hacer por, no sé, tal vez un día más limpio, un día en el que todos podemos hacer un poco más de esfuerzo para venir acá. La Unidad de Gestión Ambiental de la UCR organizará actividades de reflexión a lo largo de la Semana Ambiental, del 2 al 6 de junio, para concientizar sobre el impacto positivo que tienen estas medidas como el reciclaje o la agricultura orgánica. Hay actividades que se mantienen durante toda la semana, como lo es una recolección de residuos reciclables y residuos electrónicos, que se va a hacer en Pretil durante toda la semana, va a haber una feria ambiental que tiene diversas temáticas, un día va a ser sobre agricultura orgánica, otro día sobre compras sustentables, otro día sobre vehículos eléctricos y vehículos de baja emisión de carbono, también vamos a tener actividades recreativas y culturales el propio día del ambiente, que es el 5 de junio, jueves, todo el día para aprovechar los espacios de parqueo que van a quedar libres. Habrán juegos tradicionales y una milla recreativa para aprovechar los espacios libres de parqueo el día sin humo, el 5 de junio, de 6 de la mañana a 5 de la tarde no se permitirá el ingreso de ningún vehículo a las sedes regionales y al campus Rodrigo Facio, a menos que sean cero emisiones.